Saludos mi gente, bienvenidos, bienvenidos a otra nueva búsqueda Acompáñenme el día de hoy a ver que sale aquí en las calles de Las Vegas A ver que nos encontramos Ahí les pido que me acompañen Me regalen su apoyo, su like, sus comentarios Díganme que opinan de lo que vaya a salir el día de hoy Y los invito a compartir Ahí para que vayamos creciendo en el canal Inviten a gente Al amigo, a la familia, a quien guste Todos son bienvenidos Así que con esta bella postal Vamos a empezar el recorrido A ver que sale mi gente Acompáñenme Vamos a ver esta bicicleta Como ven Y este cuadro pero Chequeando el cuadro ya está roto Ya está ahí Quebrado el El vidrio Pero la bicicleta si nos la vamos a llevar Venganme a chequear esta silla Y a ver que tal Ya está rota mi gente Está rota ya Así que esta no se va Yo creo que de aquí nomás la bicicletona mi gente Es la que se va Ahí está Le echamos aire yo creo Y queda al centavo Vámonos Miren mi gente este espejo Pensé que era como para una cama Pero no Si es un espejo Pensé que era para el culo de la cama Como así Pero no Si trae atrás para Para colgarlo Para colgarlo Tiene su diseñito Aquí atrás trae para Para colgarlo Ya sea Ahí está Ya sea parado O acostado También trae aquí Para acostarlo Así que Lo vamos a echar Ahorita lo vamos a poner Así acostado Ya más adelante Lo acomodamos Y así salen otras cositas Lo paramos aquí Y va a ir ahí Perro Ahí va para Para darle de comer A los perros Gatos Lo que sea Allá atrás Me lo encontramos también Ahí va Vámonos Vamos a ver este carrito A ver que tal A ver que tal se ve Ya tiene un hoyo acá Pero así no lo vamos a llevar Alguien se lo va a llevar así Ahí para que jueguen los niños Este Que los niños anden ahí Que nos den unos Unos cuantos centavitos ahí Y se arma la machaca Ahí va Vamos a ver Yo lo veo chido Aquí te voy a poner Las sodas Ahí El refresco El agua El juguito De una pelotita Vámonos Ahí se va Vamos a ver algo aquí Mi gente Vi algo Vi algo Ya lo mueblecito Ya no Ya está Ya está dañado Pero yo vi este Quiero verlo A ver que tal está Ya está bien doblado La neta ya está bien doblado Sí Ya está quebrado De la parte de atrás Así que Yo creo que se va A quedar Pero Aquí hay otra cosa Una Al parecer Es una bandera De Estados Unidos Que me la voy a llevar No tiene nada Una bandera De Estados Unidos Mi gente Así no la van a llevar Esto es un Un este Un alcohiza que mandaron a hacer Con fotos ahí de alguien Pero esto sí me la voy a llevar Déjenle de una peinada De volada A ver si hay algo más Aquí salió esto Mi gente Esto está usado No sé para qué sea Creo que para poner los cables Aquí está otra Una gorra Una bandera Y pues al parecería Estoño Pepito y flor Espérenme Vamos a echar esto Ya con eso mi gente No vamos a llevar Este otro Yo que no sé Son para Para que no liqueen Las tinas del baño Creo No estoy muy seguro Y otra gorrita Se va Vámonos Nos bajamos a revisar Este montón de basura Mi gente Pero no hay nada Lo único que nos encontramos Es esto Que no sé que sea A ver si alguien sabe Avíseme Yo la verdad Si no sé que sea Que bichibico A ver Dice que es para el cable Para la tele Está su control Y está esto Pues si atrás dice Que es para la tele Allá en la casa Lo calamos Con la tele No hay nada Son cajas vacías Cosillas que se ven Personales Todo Aquí hay unas cosas Una bolsa Aquí le mocharon Nosotras de estas Pero Con esta está bien Un pantalón nuevo Otra bolsa Otra bolsilla Aquí hay otra Vamos a una limpiadita Y pues a ver Si se venden Otra Se va también Ahí está mi gente Son cuatro bolsas Y Un pantalón Se van Vámonos Vamos a ver acá atrás Ahí se va Vámonos Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a ver acá ¿Cómo lo ven mi gente? Es puro Su maderita Y Los espejos Entonces hay que chequearlo Que no esté Golpeado De los espejos De la maderita Si está un poquito Golpeado Pero no pasa nada Eso Hay que ver El espejo Y aquí atrás También está Está bien chido Acá atrás Así que Aunque no esté Quebrado Del espejo O de los espejos Yo creo que me lo voy a llevar Vamos a ver Ayúdenme mi gente Porque este sí Hay que seguir Por No se vaya A caer Y Valdió Cierto Cierto Gracias. Ahora quiero que vean este También que está aquí Igualito Igualito les digo porque a los dos Les falta uno de estos A los dos les falta una de estos para abrir Los cajones Pero miren Como ven Está chido Se va Ese lo pusimos acostado mi gente Ya está ahí arriba Lo pusimos ahí acostadito Para que no se vaya a caer Y ahí de todo modo le hace Le hace juego ahí para que No se mueva el otro también Así que ahí está Se van Ahí le quité unos de estos Al otro que está ahí Ese no me lo voy a llevar Pero le quité unos de estos Y ahí en un cajón me encontré Este Que es de los otros muebles Y a ver como le hacemos para Arreglar el otro Con los otros Así que Vámonos mi gente Miren mi gente Lo que está aquí en el bote La basura Es una máquina Es para lavar la presión Déjenme la saco Y ahorita Se las enseño Aquí está mi gente Aquí trae su cable Para conectarlo Ahí trae su Su manguera Para Para el agua Y esta es la maquinona No pesa Está chida Está económica Ojalá y si jale Y nos rayamos Como ven Ahí está Para un lavado a presión La vamos a llevar También Nos la vamos a llevar Dejen echarla Y nos vamos Mi gente Nos esperamos aquí Por esta maletita Está chida Una mochila O maleta Y pues ya de paso Vamos a agarrar Estos Bates Vamos a echar Se van a ir Hay que ponerlo Con cuidado Porque Ahí va el mueble De cristal Y Nos va a dañar Y este Me voy a llevar También Aquí lo voy a echar También atrás Ya nomás Este Que es Según Para cargar Baterías Y este Que es para buscar Fierros Oro No sé Que sea Un detector De metal Vamos a llevar A ver Que rollo Este ya no sirve Mi gente Fuera Madera De la Pues de la Chafita Y pues ya Ya no Vámonos Bueno mi gente Yo me paso a retirar Se acabó el recorrido Se acabó la búsqueda Ya Yo creo que nos fue bien Salieron buenas cosas La verdad Los mueblecitos Están Perrones Y pues mi gente Yo me paso a retirar Que tengan Que tengan un buen día Una buena noche Una buena mañana Depende a la hora Que estén viendo Este videito Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y vamos por más Vamos a seguirle Mañana Pasado A ver que día Hay más chance Para seguir grabando Así que Vamos a seguirle Mi gente Ya iba a ir Comiendo la basura Así que ya es Hora de Despedirnos Gracias mi gente Hasta la próxima Vamos a seguir